Grupo de Oro Presenta Para impulsar acciones que promuevan la participación ciudadana en el presente proceso electoral, el Instituto Electoral de Michoacán, el Instituto Nacional Electoral de Michoacán y la Confederación Patronal de la República Mexicana firmaron un convenio de colaboración. El vocal ejecutivo del INE, Joaquín Rubio Sánchez, precisó que desde 1991 se han firmado estos convenios con sectores de la sociedad, por lo que uno de los principales objetivos es abatir los altos índices de abstencionismo que existen en Michoacán. Queremos nosotros, en base a estos tipos de convenios, tratar de superar la barrera del 60% de participación de los michoacanos, haciendo cada quien lo que le corresponda hacer y tener una vigilancia de las elecciones muy puntual por todas las organizaciones que pudieran firmar ese tipo de convenios. Mientras que el presidente de Coparmex, Eduardo Sánchez Martínez, hizo un llamado a la población a participar en el proceso electoral, al considerar que es una manera de darle transparencia al periodo de elecciones para designar a los próximos representantes populares en la entidad. La idea es, a través de este convenio, acreditarnos como observadores electorales. La promoción del voto ciudadano, digo, en cualquier momento, el voto razonado, digo, lo podemos hacer. Es una de las actividades que tenemos pensadas, convocar a los ciudadanos a que acudan a votar, que analicen las propuestas de los candidatos. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!